eugenio tervez mandó un emotivo mensaje a carmen salinas para darle fuerza durante esta crisis de salud el actor comediante y cineasta mexicano de 60 años dijo mezcal tv es una joya carmelita ojalá salga de esto lo más pronto posible los actores coincidieron hace años en la filmación debajo la misma luna y más recientemente en la película de ballet la última película que hizo carmelita fue conmigo estuve con ella casi un mes filmando dijo tervez cuando salga la película yo les puedo asegurar que es uno de los mejores trabajos que ha hecho carmen salinas yo tenía una ilusión de que la viera yo le mandaba mensajes le decía tienes que ver la película añadió dervez asegura que reza por su salud rezo de verdad porque la pueda ver rezo porque regrese porque salga de esto y pueda verse porque creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho en su carrera dijo dervez dijo que le ofreció su ayuda a la familia de salinas de 82 años quien sigue luchando por su vida en el hospital cuando hablé con su sobrino le dije por favor si hay algo en lo que podamos ayudar si hay algún especialista aunque esté fuera de méxico avísanos y yo con mucho gusto trataré de hacer lo posible por ayudarla porque es una gloria nacional carmelita y en lo que yo pueda ayudar aquí estoy aseguró